En un recorrido de rutina por la colonia Martín López, elementos de la policía estatal única realizaron esta mañana la detención de dos presuntos narcomenudistas, a quienes se les aseguró envoltorios con marihuana. Fue en la intersección de las calles 109 y calle 19 de marzo donde se localizó a los dos hombres en actitud sospechosa, mismos que tras una revisión de rutina se les localizó la droga. Los detenidos se identificaron como Ricardo Peña y Jaime Enrique Lerma, quienes fueron trasladados en calidad de detenidos hacia las instalaciones del C4. De igual forma se aseguraron al menos una decena de envoltorios con hierba verde con las características propias de la marihuana. Informó TV Diario.